Vecinos de la colonia Amor reportaron el hallazgo de un feto sin vida en una bolsa de plástico. Elementos de seguridad ciudadana cordonaron la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron la tarde de este lunes tras recibir el reporte de la presencia de una bolsa de plástico que contenía en su interior presuntamente los restos de un feto humano. De acuerdo con los hechos, la bolsa habría sido abandonada en plena vía pública en la calle 37 Norte de la colonia Amor a unos metros de una tienda de autoservicio. Tras un recorrido en la zona, los elementos de la policía localizaron debajo de uno de los contenedores de basura a la bolsa y se acordonó el lugar. Minutos más tarde, llegó hasta el sitio personal de la Fiscalía General del Estado, el cual llevó a cabo las diligencias de ley.